¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Jacoba la una, la dos, a las tres! ¡Tómala! Ven, ven, ven ¡Tómala, tómala! ¡Bravo! La boda se come la fiera y no se puede mover en diez meses tiene una barriga así como un liquidate ¿Cómo? ¡Eso! ¡Así quedan las boas! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! Esperando que Nati me haga un arroz para fritar con huevo y con atún ¡Ja! De todo, miren acá estoy llena de cremas de tratamiento y no saldré a ningún lado, entonces que mi cuerpo descansa tengo que confesarles que yo lo hacía con cuchillo ay, pero ya estaba mamada de eso aparte que me daba mucha pena ir hacerme el láser pero me hice una sesión del láser donde el Dr. Felipe, buen día y niñas fue lo mejor Jacobo tiene dos años y medio mide un metro y está pesando 21 kilos se usa, está súper bien ella se mantiene al lado mío se usa chuchis ¡Ayúdame! ¿Para dónde nos vamos? Allá ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Qué? Si me tiras un besito y dices mamá te amo si me dices mamá te amo vamos pues entonces le despegaron los músculos a él no le han dolido tanto yo le dije a usted que todo era cuestión de hábitos hábitos si uno convierte todo en un hábito pues algo en el cuerpo lo que alguien no hablando en serio aquí entrenando patada 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 Amigos no me mojes pero te Gwen Pe Singing Mi tía Ana Ana de Mindgold, miren qué nota, ustedes se toman, se toman media cucharadita en agüita tibia, esto les acelera el metabolismo, les ayuda para la digestión, les ayuda a eliminar grasa. Gracias. No tenga dentro de uno, se vea reflejado fuera, pero obviamente con unos tips buenísimos de personas expertas y pues aprovechando esta gran oportunidad. Hola, muy buenos días mis amores, hoy estoy con Dani, el trainer aquí entrenando, ustedes me han preguntado, Dani, hola. Hola, ¿cómo van? Me han preguntado qué estoy haciendo, mis niñas, pues el secreto está acá en querernos, en amarnos, pero sobre todo tener un... Gracias.